de que tubería tan nefasta wey, no te pases de lanza, este wey tiene casi todo mejorado que hora gente como estan? bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos yo soy Cristian y estamos en Mario Kart Tour bandita, bueno estamos en un video respectivo a Mario Kart Tour estamos a través de aquí en Exponiendo Tu Medias, encontrando memes, encontrando de todo chicos en el anterior episodio nos fuimos a full tuberías y unos cuantos memesillos que encontramos ahora vamos a estar aquí explorando otro grupito chicos, en Discord todavía nos mandan muchas cosas que se juntan un poquito de cosas y nos pasamos a echarle un vistazo a los canales de Discord donde tuberías buenas, tuberías malas y también hay una sección de memes banditas para los que quieran participar, quieras aparecer en un video de estos, entra a Discord ahí puedes dejar tus tuberías, tus publicaciones y sobre todo tus memes para que estés aquí apareciendo en pantalla en directo, ya todo color y vamos a arrancar, dice aquí que, uy mira 23 horas es una publicación reciente, que se erre, no se que pensar, no seas pasado de lanza banda voy a suplicar por su alma, bueno hay que seguir con la vida no, no, pobrecito se lo funaron bien bonito en esa tubería wey, mira puro común le dieron no seas pasado de lanza, tiene Nintendo con este chico, no, 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 te pasaste, pobrecito, le da, me divierte te vas adelante, de que se cae un sonrisa de que tubería tan nefasta wey, no te pases de lanza, este wey tiene casi todo mejorado es lógico, si cuesta creerlo es cierto, es cierto mira wey, mira uno, puras monedas, no seas mamón wey 45 rubios a la basura banda, ojalá no me troleen así perdido me dio algo bueno wey, ah de perdido wey sacó los dos papá noel de este meme, felicidades crack yo tanta envidiaza cuando veo sus publicaciones de que se ganaron a su bowser navideño, te aplaudo chale, así voy a estar yo, así voy a estar yo crack yo me encargo de esto cuál es la razón por la que todos quieren al bowser santa uy, por qué todos quieren al bowser santa cuál es la razón de por qué quieren al bowser santa dejen aquí en los comentarios por qué lo quieren ustedes también ya fueron mis rubios, es una tragedia se sacó puro artículo, puro coche, puro ala, no se sacó los personajes wey suele pasar, suele pasar hermano se pasaron de lanza, cuánto las dejó a 38 wey no mames wey, se tardó a ver a para que ya los hubiera sacado wey cuántos rubios se gastaron wey, se están gastando muchísimos rubios en estas tuberías se están volviendo locos nooo tubería gratis wey, este wey se la sacó con tubería gratis caímos ante el mejor muchacho, no lo olvides unos momentos después con 5 diamantes wey, también se los sacó 5 rubios ya después por la madrugada, después de 4 rondas con tubería, la primera me salió Mario se me había olvidado subirlo qué tal me fue, oh, se sacó al bowser wey, se sacó al bowser también eh sorprendente creo que me siento estafado, era una tubería dorada nooo manches wey las tomaron chido wey, chidísimo se pasaron de lanza wey así me estafaron conmigo, le salió la Dixie wey y era tubería dorada, suele pasar wey ya no hay que confiarse de las tuberías doradas a mi corazoncito me apuré pero yo tengo al Yoshi Asu Asu la primera tirada, si da gusto qué mamón wey si da gusto tirar, dice si, así, si da gusto tirar hermano te entiendo tus palabras pero vean lo que le acaban de dar wey le dieron al Yoshi Reno y todavía no está en la tubería bueno, no está desdestacado wey se están sacando wey, ya vemos dos que se sacan a Daisy Navideña y al Yoshi Reno en el anterior video lo vimos wey qué mamón, qué suerte tienen qué de payaso dicen por ahí eh, tú me tienes 200 rubíes, eh ojito pero mira, eso es triste que te pase eso wey a ver cuánto lo dejó a 10 no mames, la vació casi wey casi la vació hermano ahhh eso tiene sentido no, no lo tiene no, no lo tiene una tubería gratis pensé que era mito what the fuck wey me están animando a la tubería gratis me están dando fe wey me están dando fe felicidades a esos que se lo sacan a la primera mira, quién se lo sacó a la primera deja aquí abajo en los comentarios quién se lo saca a la primera pues no le creo nada 405 rubíes me salió el noveno tiro de 10 a la ma... hostia, sí se lo sacó wey felicidades que vemos otro Yoshi vemos otro Yoshi gracias weón segunda tirada gratis me salió el Mario Papá Noel wey ¿qué? dice, hago un tiro de 10 y me sale Yoshi Renu ¿qué? en las dos tuberías gratis ¿qué? no te pases eso es imposible hermano no te creo wey no te creo me estás timando cuidado Hogarth que ese tipo se ve muy peligroso que sospechosista estoy llorando gracias tío Nintendo por ese Bowser Santa con un solo tiro de 10 weyazo y además ese karma en el singular qué manera de iniciar diciembre feliz a tope 4 disparos de 5 rubis ah no mames se los tiró sonitos individuales se le salió wey en 20 rubis se los sacó qué suerte no más que es el único que me faltaba del arsenal 125 rubis para conseguirlos y completé la colección de ah este wey ya tiene todos los pilotos de caja y monedas wey qué buena quién es Juan Manuel Aguilar felicidades carácter es bárbaro es hermosa en una tubería normal vale un mega y al menos no he perdido los 45 rubis dale dale muy bien le salió le dio pinche invierno tampoco la tengo navideña en mi primer lanzamiento de días te va a hacer la tubería 45 rubis wow están sacándoselo a los primeros a los primeros 45 se están sacando al papá Noel o al Bowser pero muchos se están sacando a Bowser vemos más Bowser que papá Noel neta si les dan la gratis qué suerte tienen los feos antes de tirar voy a adelantarme lojito me voy a adelantar a tirar las gratuitas voy a tirar la tubería de ganadores primero y voy a dejar las tiradas para el final porque me están sorprendiendo lo que está pasando wey aquí que gratis se la sacan me fui súper bien dice Fercho Martínez oh y si te fue súper bueno hermano te sacaste los dos personajes qué bárbaro bien felicidades ¿vieron eso? eso es ser bárbaro y vamos dice María Auxiliadora what the fuck con 230 rubis casi se consigue todo wey mira papá Noel chambé bolido bousario cajas de regalos wey no sabía que tenía las cajas de regalos las monedas están súper guapas trineo navideño está chido ese sí está chido wey sí sacó varias cosas a ver cómo nos va a nosotros 230 rubis se tiró como unas cinco tiradas cinco tiradas se echó a la what the fuck cliente dice bouser a su what the fuck se sacó al bouser y al bousario con los primeros 45 yo creo que fue sí porque nada más tiró esto nada más publicó esta imagen y pues yo creo que aquí ya es suficiente por ahora chicos vamos a dejar tantito aquí vamos a dejar aquí este episodio chicos espero que les haya gustado no olvides dejar tu opinión acá abajo si quieres salir en los videos de acá compartirlos para que pongamos su tubería puedes hacerlo más fácil en el server de discord bandita y tenemos la sección de tuberías buenas y tuberías malas y a mí tengo la sección de memes para que nos saquemos unas risitas un rato chicos y pues espero que les haya gustado no olviden compartir suscribirse dejar su like que apoyan bastante bastante al canal y nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video